28 de agosto del año 2014, son aproximadamente las 18 horas y 32 minutos en Chancay y acabamos de abordar el mar, el tren de alta velocidad que nos llevará hasta nuestro destino en una de las estaciones del metro donde tomaremos la línea 2 para luego en el Qing Temple hacer un transbordo a la línea 7. La velocidad del tren en este momento es de 158, 162 y va subiendo, es un tren de alta velocidad, magnético y Fenita me acompaña, mire acá Fenita, se está peinando, se está arreglando el pelo porque acabamos de bajar de nuestro vuelo, el tren es muy confortable, los asientos son simpáticos, viaja relativamente vacío y les voy a mostrar hacia afuera cómo va avanzando por la ciudad En este momento ya alcanzamos los 240 kilómetros por hora Me extraña que vaya tan poca gente en el mar El precio por persona, 50 rounds de acá de China que son a 60 pesos cada uno, son 3000 pesos y en 8 minutos nos hará un recorrido que normalmente en metro alcanza a los 28 minutos, creo algo así, 25 minutos Hay algo de viento por lo tanto se mueve un poquito, pero no es, normalmente se mueve menos que esto, ya lo he tomado otras veces Y acabamos de pasar los 300 kilómetros por hora Más allá en la zona recta cuando salgamos del aeropuerto alcanzará su velocidad máxima Desde Chacay A bordo del Maglev, el tren de la habitación magnética que lleva al aeropuerto de Pudón Ha sido una vez más, Eduardo Guto para Guto Televisión Nos vemos